Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Este video lo realizo para todos aquellos que me han pedido que les brinde una solución, ya que la aplicación Dual Space que estamos ocupando en los smartphones que no son certificados por Google para tener la Play Store y los servicios de Google, me han indicado que ha fallado. Te voy a explicar que no ha fallado Dual Space. El gran problema que tiene es que no debes de olvidar que tu smartphone no está certificado. Al no estar certificado y los servicios de Google o la Play Store detectan que estás ocupando Dual Space, simplemente lo que hacen es banear la aplicación. Eso es lo que está ocurriendo. No es que Dual Space no funcione. Sí funciona. El gran detalle es que te lo está baneando Google. Por eso de momento o de pronto las aplicaciones dejan de ejecutarse. Para este problema, mi sugerencia sería que descargues la APK de Dual Space y en cuanto te produzca fallos, simplemente desinstales y vuelvas a instalar. Obviamente instala en la aplicación solamente las aplicaciones que sean indispensables. Todas las demás aplicaciones quiero decirte que funcionan fuera de Dual Space. En mi caso, yo solamente YouTube Creator es la que necesito que tenga los servicios de Google. Es la única. Todas mis demás aplicaciones funcionan perfectamente como las tengo fuera de Dual Space. Esa es mi explicación que puedo darte y ese es el motivo por el cual Dual Space está dejando de funcionar. Ahora bien, un usuario del canal que se denomina Pablo. Pablo, muchísimas gracias por tu aporte. Me recomendó esta aplicación. Se llama G-Space. La vas a buscar en AppGallery. En AppGallery simplemente vas a buscar la aplicación G-Space. Te van a aparecer dos versiones, la G-Space normal y una que dice G-Space 32. La que tú vas a descargar es la G-Space 32. Es la que brinda los mejores resultados. Yo descargué la G-Space y simplemente mi smartphone no la pudo ejecutar. Mi smartphone, para los que no lo sepan, es un P40 Lite. Pero la aplicación G-Space 32 sí la ejecutó perfectamente y la gran bondad de esta aplicación es que no contiene ninguna publicidad. Así que te recomiendo bastante y es exactamente lo mismo que realiza Dual Space. Una vez que la descargas de AppGallery, haz el sistema de seguridad del smartphone, la revisión de la aplicación y te va a indicar que es perfectamente segura y la puedes instalar. Una vez que has instalado G-Space, te queda la aplicación con este iconito que se ve en la cajita un Play Store y se ve Gmail, YouTube y Chrome. Simplemente ingresas a la aplicación y te va a aparecer solamente la Google Play Store. Te configuras normal como si compraras un smartphone nuevo y yo descargué Gmail para poder ingresar la cuenta que tengo con YouTube Creator y es lo único que yo instalé en esta aplicación. Todas mis demás aplicaciones las estoy ejecutando y las tengo funcionando perfectamente bien sin los servicios de Google y la Play Store. Yo por YouTube Creator, que lo necesito para contestar a todos ustedes y ver asuntos relacionados con el canal, es que necesite la aplicación. Por supuesto, la misma aplicación te daría la oportunidad de instalar YouTube, WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, etc, etc. Te voy a mostrar que la aplicación funciona perfectamente bien y que carga las cosas como debe de ser. Aquí está lo que es mi cuestión de YouTube Creator. La gran ventaja que tienes en esta aplicación es que no tiene publicidad. Dual Space tiene bastante publicidad. De hecho, cada vez que vas a abrir alguna aplicación, simple y sencillamente te pone una pantalla de publicidad. Esa es la diferencia que habría entre G-Space 32 y Dual Space. Así que la decisión es tuya y esta es una posible solución al bloqueo que está sufriendo la aplicación Dual Space. Puede ser que en esta aplicación de G-Space 32 llegara a suceder lo mismo. Ante esto, mi mejor recomendación es que descargues el APK de una tienda que se asegura y la tengas ya instalada en tu smartphone. En un momento determinado, cuando venga el baneo, tú simplemente desinstalas la aplicación y vuelves a realizar el procedimiento. Sé que es engorroso y sé que es una situación que definitivamente no nos gusta o no es de nuestro agrado. Pero es la única solución que podemos encontrar de momento para poder tener la Play Store y los servicios de Google en los smartphones que no están certificados por Google debido al veto y restricciones que está sufriendo Huawei por parte del gobierno de Estados Unidos. Así que espero que esta información te sea de ayuda. Ejecútalo como te lo estoy indicando y no vas a tener ningún problema. Muchas gracias por tu tiempo y atención a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!